Entretanto, la policía capturó a alias Cucho Iván, coordinador de las finanzas de la Odín Robledo, señalado de extorsionar a los conductores de esa zona y está incluido en el cartel de los más buscados. Además, sería uno de los responsables de los asesinatos, cuyos cuerpos aparecieron embolsados hace algunas semanas. El operativo llegó hasta el barrio La Soledad, en el occidente de Medellín. Según las investigaciones, este hombre sería responsable de múltiples homicidios. Este sujeto había estado observando el partido de fútbol que se llevaba a cabo el día de ayer y nosotros estábamos ya pendientes de que este sujeto saliera después de estar reunido con otras personas viendo este partido. Alias Cucho Iván, estaba en el cartel de los más buscados por los casos de ensabanados y también estaría vinculado a las extorsiones. Este sujeto coordinaba también todas las extorsiones que se le hacen a los transportadores del sector de Robledo. Allí hemos venido dando golpes importantes, contundentes contra esta estructura. No solamente se captura a Sombra, quien fungía como cabecilla de la Odín Robledo, sino también a su lugar teniente, a ese tipo de personas que además como jefe de finanzas, pues permitía que este tipo de actos delincuenciales y tristes, como el homicidio de cinco personas y por supuesto también el tema de repartirlos, embolsados y ensabanados por la ciudad, pues se cometan generando zozobre y miedo a la gente de Medellín. Este hombre es desmovilizado del bloque héroes de Granada.